Entonces resulta que salí yo todo decepcionado ya de la voz de la Víctor, porque me dijo tiene que ir hasta el tercer puente a llevarlo. Javier Mideros era el que controlaba y pasaba los discos. Javier del pote Mideros es un trompeta del pote Mideros. Javier Mideros, sí. Entonces, claro, dije yo, primero hasta allá, tengo que pagar, flota. Miren, Bogotá, calle 170, lo que llamaban tercer puente en esa época. Que hoy en día, pues, de las 170 al centro en un Transmilenio se gasta 10, 15 minutos. Pero en esa época flota. Bueno, estamos hablando de... Entonces, resulta que salí yo de ahí a través de la Plaza de Bolívar, cuando de pronto pasé por uno de los almacenes ley. Sí. Que quedaba ahí toda la doce con séptima. Con séptima, sí, sí. Ahí se cae cerca de la plaza de la... Y cuando oí una voz espectacular anunciando, aquí en la parte izquierda, encuentra usted las pijamas, aquí en la parte derecha, calzado. Allá almacenes ley. Sí, 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 sí. Pero una voz muy bonita, me llamó la atención. Entonces resulta que, entre yo, le dije... El señor estaba como en un segundo piso, ahí tenía su equipo, tenía todos los micrófonos y todo. Entonces, bajo el señor le dije, yo soy ejecutivo de Discos Philly, trabajo con Caracol. Porque yo trabajé, ya había hecho mis espíritus como locutor en Caracol y todo. En la Nuevo Mundo. En la Nuevo Mundo. Entonces, claro, el tipo le llamó la atención. Dijo, oye, si usted me podría ayudar a meter... No, claro, yo con mucho gusto le ayudo, pero vengo a pedir un favor. A ver si usted me puede pasar este... Oiga, pero se me ocurrió. Eso fue una cosa que... Entonces llegó el tipo y lo vio y lo puso. Y le pareció uno sabrosísimo el tema. Y la gente, claro, cuando dio esa corronchada, ¿no? Vemos la gente mirado, claro, y llamó la atención el disco. Ah, veamos ese. Bueno. Entonces... El de Rufo Garrido. El de Rufo Garrido, sí. Tú no vales nada. Entonces, ahí dice el tipo, yo soy el presidente de la asociación de todos los micrófonos de la compañía, como para mí hasta el Chapinés. Play, tía y caravana, todos esos almacenes de la época. Sí, sí, sí. Entonces, yo le voy a dar a usted mi tarjeta para que usted vaya allá y le diga que le ayude. Bueno, entonces, arranqué en la 12, luego en la Jiménez, ahí había otros almacenes, en la delativo, mejor dicho, ahí era un paseo como de 4 o 5 almacenes, y llegué a la 57, eran como 8 almacenes, y todos les dejé el disco ahí, y claro, como era orden del tipo, esto lo pasaba 8 veces al día, y la gente que iba pasando por ahí, oían el disco. Entonces, luego vine a Chapinero, ya pasé a la 57, y llegué hasta el 7 de agosto, ahí cerca de la plaza de Mercado de Centro de la Ciencia, y abrió el último almacén, y un bambuco había. Bueno, todo eso lo regué yo, luego fui al recaudo, tenía dos almacenes y todo, y entregué los discos. Pasaron dos semanas, y entonces me llama, me hicieron reunión de, pero ahí, entonces llegué y dice el señor Atomso Escolar, Don Juan, diga usted, ¿qué magia ha utilizado? Que empiecen a pedirme en el disco acá. Le dame eso. Sí. Y yo, no, 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 yo, pero en las emisiones no lo están pasando, y me están pidiendo el disco de Rufo Garrido, varias personas, y ya me han llamado de discos bambuco, que me manden 15 discos, otros que me manden 20, y empiece ese disco a venderse. Era, no, octubre, más o menos, era como octubre. El caso es que en noviembre, los Univoz lo grabaron, el disco del año. Sí, claro. El disco del año, 14 cañonazos, ahí lo metieron y todo, y se dispara ese disco. Fue el disco del año de la FIPS, ese sencillito que el señor me dio por quitarme, quitarme, o armarme de encima. Bueno, esta historia se la voy a compartir a la hija del maestro Rufo Garrido, que vive en España. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, seguimos en esta charla de la música tropical en Bogotá. Todos conocemos a maestro Juan como también un gestor cultural, y él fue periodista, comunicador social, en fin. Siempre lo conocimos en un establecimiento aquí en Bogotá, un sitio muy conocido que se llamó Teatro Libre La Media Torca. Aún todavía tiene vigencia, pero hace años, allí había un programa a variedades, bueno, ahí es, mejor dicho, por ese espacio han desfilado los grandes artistas a nivel nacional e internacional. ¡Gracias! Entonces, maestro Juan, usted, me corrige, usted fue el director o coordinador de este sitio. Háblenos un poco, resumidamente, de La Media Torca. Bueno, el Teatro de la Media Torca es realmente uno de los sitios más icónicos de Bogotá. Nace aproximadamente hace los años 40, cuando necesitaba, diríamos, tener un espacio para la gente que no tenía los recursos para ir a los grandes sitios donde estaba Lucho Bermúdez, donde se venían a presentar las grandes orquestas, etc. Más como de una población popular, digamos. Sí, entonces, esta concha acústica la hace el gobierno distrital, casualmente para poderle dar esparcimiento al pueblo bogotano. Entonces, allí empiezan a venir las grandes figuras de México, por ejemplo, Pedro Vargas, Cantinflas, Vicente, no, antes de Vicente Fernández, no sé si alcanzó a venir Pedro Infante. Sí, sí, él fue en Bogotá. En todo caso, bueno, las grandes superficies de toda la América tuvieron sangueros, música, diríamos, de Chile, de Ecuador, de Perú, todos los que venían a la media torta. Entonces, salió un decreto que todo artista internacional que venía a tocar en Bogotá, necesariamente tenga que hacer una presentación gratuita para más o menos o pesar. Así es, sí, gracias. Buen dato ese. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allí pasaron famosos animadores, entre ellos Paco Hueta, que es el que más reconozco yo. Paco Hueta, que fue uno de los fundadores de emisoras de Radio Mundial, fue él, que después pasó a RCN. Entonces, él fundó con sus hijos, que son ingenieros de sonido, ingenieros también de montaje de antenas de radio y esas cosas. Ellos estudiaron fuera de Colombia y vinieron y están dedicados a ello. Entonces, él fue el primero y más destacado de que lo conozca en la media torta. Entonces, allí venían otros, un actor que recuerdo, hizo sus apariciones en televisión, él actuaba ahí. O sea, o no lo contrataban en aquella época por presentación. Y le ponían a los artistas nacionales una porción de dinero por su presentación. El distrito. El distrito y los artistas, pero eran para reforzar a los artistas internacionales. Bueno, un buen día alguien me quitó a la media torta, yo no conocía ni tenía idea de la media torta en esa época. Y me gustó, ¿ví? Entonces, veía que los animadores eran como muy, no, no, al contrario, eran muy, tipo caseta. Ok, ok. Entonces, presentando pues la entrevista nacional a los artistas internacionales. Bueno, yo, de pronto, entré yo a trabajar con el Instituto Distrital de Cultura y Historia, Juan Raíte, que fui jefe de prensa, el expresidente Pastrano. Entonces... ¿Misael? No, no, Andrés. Andrés. Ok. Entonces, me nombré a director, coordinador y director de allá. Ok. Entonces, empecé a trabajar en la vieja media torta. Sí, sí. En la... Que era el escenario pequeñito, el finito, esas cosas. Y el sonido era muy regulino y es como se dice, entonces tenía que reforzarlo con el sonido de Chita Récord, en cuanto a tanto de mi sonido. Sí. Entonces, bueno, pasó la cuestión así. Y ya con el tiempo, Andrés se dio cuenta que, vean, se necesitaba, y María Paulina Espinosa José López, que era la directora del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, se dieron cuenta que se necesitaba, pues, ampliar un escenario muy bonito o alguna cosa, para representar a la ciudad y todo. Bueno, entonces, comienzo yo hacia los primeros meses en la antigua y luego empezaron ya a demoler la antigua para representar lo que es ahora, el escenario mágico, claro, llame yo. Entonces, mientras tanto, nosotros nos presentábamos en la Plaza de Bolívar. Ah, Plaza de Bolívar. Plaza de Bolívar. Ahí llegaban todos los combos, el combo de las Américas. Todos los supercombros, tropicales, distantal, arrabillos, todo. Entonces, ahí los presentábamos, pero entonces yo, como venía de estudiar la locución, me venía de hacer, entonces yo impuse mi estilo, que ya no era el de, ay, ya no era esas cosas, porque además yo no puedo, o sea, nada no da para eso. Así es. Y había parejones de voces muy extraordinarias, pero entonces, sí, a mucha gente le gustaba, a la gente popular, pero entonces yo los fui metiendo dentro de mi campo. Entonces, recuerdo que cuando inauguramos la media torta nueva, que hubo un T.E.U. y todas las cosas que tengo, no voy a mostrarlo así, nosotros, estamos con María Paulina Espinosa, que ese día me condecoraron porque ella me había hecho yo una buena labor con la media torta, entonces, ya llegó Japón, el gobierno japonés, y regaló el mejor sonido de la que tiene Bogotá, que fue el inalámbrico, el inalámbrico. Y el teatro Jorge Liesel Gaitán también. Y el teatro Jorge Liesel Gaitán también. Pero el de la media torta creo que quedó, porque yo también los animé, los presenté, entonces el sonido de la media torta quedó, pues, entonces ya me adaptaba yo de comparar la media torta con esta de Chile. Ah, Viña del Mar. Viña del Mar, sí. No, no, y realmente muchos artistas me decían, es que usted no tiene nada que envidiarle, porque es que... Me consta, porque yo era asistente, público asistente a esos espectáculos y filmaba bastante. Entonces, entonces yo... Hay unas divisiones en el frente de este donde está el escenario, entonces ahí va gente sentada, entonces tomé la canción de Lucho, el título de la canción de Lucho es Colombia, tierra caída, y así arrancaba yo la presentación. Entonces, vamos entonces a iniciar a calentarnos, entonces los de este lado, los que más griten, porque digo, vamos a dar un premio, entonces yo hablaba con las disqueras, me mandaban una caja de discos, entonces yo con el público pues lo animaba, entonces, pues bueno, vamos a regalar aquí el EP de Claudia de Colombia, de Los Panchos, de lo que se llaman. Así es. Entonces, Colombia, tierra, querida, no oigo nada, eso no lo son así, sin ánimo. Volví, entonces la gente se iba calentando y al final le decía yo, viva Colombia, tierra mío. Bueno, entonces ahí iniciamos nosotros la programación.